hola hola bienvenidas bienvenidos bienvenides a todas las personas que nos están viendo y oyendo en el segundo capítulo de claro que sí ya tenemos nombre antes que nadie tenemos nombre ya tenemos nombre ya tenemos luego a ver cumplimos con nuestro primer objetivo nuestro objetivo era que tu mamá y mi mamá nos viera y se logró se logró pero te superó baja y gracias a todas las personas que nos vieron nos comentaron recibimos bastante retroalimentación ya parecimos influencia preguntando que qué marca de calzones no pero pero sí hubo muchos comentarios muchas gracias a todos conocidos y no conocidos que nos escribieron este es un programa de ustedes y para ustedes y muchas gracias por todo ello necesitamos confesar algo no sólo tenemos nuestro primer logo y nuestro primer nombre o nuestro nombre sino que nuestra primera cagada enorme monumental les contamos grabamos ah me iba a quitar los dentes porque la luz se refleja ¿recuerdas? ok silencio grabamos un capítulo que quedó hermoso estuvimos hora y media se nos fue un poco el avión pero cerramos la grabación fue chocar puños decir cabrón nos quedó de huevos este programa y cuando lo empezamos a abrir no tenía audio y estuvimos grabando hora y media con el micrófono apagado porque estas mierdas si les tocas podemos hacer una pequeña demostración ahora si nos escuchan eso fue lo que pasó y entonces grabamos hora y media todo el maldito capítulo confesiones llanto anécdotas cantamos y se fue a la mierda pero bueno parece chiste pero es anécdota pero en serio cantamos y casi lloro ya estamos aquí en la toma 2 de el capítulo segundo capítulo toma 2 capítulo 2 claro que sí en algún punto en algún punto si esto se vuelve así cabrón si vamos a sacar la toma prohibida del capítulo 2 tomar prohibido los pasos prohibidos del que pasó realmente es el capítulo 2 que nunca salió a la luz este bueno nada ya estamos aquí ya estamos volviendo a intentar grabar esto ya están ahora sí bien prendidos los micrófonos esperemos que nos escuchen bien también ya tenemos los micrófonos ya tenemos a eso sí gracias por los comentarios que nos decían del audio este todos los comentarios estamos tomando muy en cuenta gracias por el comentario del audio ya tenemos por esos dos micrófonos y porque hay billullo había meses ajá estaremos pagando esto un rato ya tenemos los micrófonos y tenemos hoy una secuencia de temas que dibujamos a partir de de lo que platicamos en iba a decir sesión en el programa anterior parece este de qué vamos a hablar hoy también vamos a hablar sobre qué es un psicólogo cuál es la diferencia con un psicoterapeuta porque son abismalmente diferentes se tienen que exagerar si nos parecemos bastante pero pero el punto es que no todos los psicólogos están habilitados para dar terapia ahorita hablamos y también vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entonces con la neurología y con la psiquiatría sin adañarnos de su campo de estudio que lo que no hicimos las cosas es meternos a la neuropsicología que también es otro rayo pero vamos a dejarlo así no diferencia pero diferencia entre psicólogos psicoterapeuta psiquiatra neurólogo y finalmente mentarle su madre al coche finalmente le mentamos su madre al coche y tenemos un invitado que estuvo lo vivió que lo vivió lo vivió de yo soy el invitado pero vamos a llegar allá más adelante empecemos por qué es un psicólogo que es un psicólogo javi pensando que hablamos el programa pasado a huevo quiere decir la sesión pasada pensando que hablamos del programa pasado de que la psicología es una ciencia no y que la formación psicológica debe estar completamente basada en ciencia y su objeto de estudio es el comportamiento y las relaciones y todos aquellos fenómenos privados que no puede ser vistos por un tercero sino que tenemos que inferir como el pensamiento como la imaginación como la memoria este es el objeto de estudio de la psicología que yo insisto mucho con esta parte de que no es una inferencia o sea no es que tú me digas algo y yo infiera que hay un fantasma que piensa que hizo que hablaras sino que el hecho de que hables es en sí mismo pensar así exactamente igual solamente hay partes de un fenómeno que no son visibles para los demás que no pueden ser grabables por una cámara de memoria y esos fenómenos tenemos métodos para estudiar su consecución como van operando este y su relación con la conducta que es visible y que es una privada entonces el psicólogo es un profesional que dedica unos es una licenciatura no para empezar son cuatro años de estudio donde si al menos en méxico donde estudiamos o deberíamos estudiar al ser humano cómo se comporta y por qué se comporta como se comporta para después de eso aplicarlo a diferentes ámbitos de la vida lo podemos dejar así para entender en un aspecto técnico este conocimiento científico de la motivación de la conducta cómo podemos atacarlo para beneficios siempre de la gente de las personas y de la sociedad no beneficio económico ese secundario este eso es lo que hace un psicólogo ahora que que sí puede hacer un psicólogo que es egresado de la licenciatura es una gran pregunta nada si no somos unos inútiles tú comparas lo que sabe un psicólogo al salir de la carrera con lo que sabe no sé alguien de otra carrera y es como comparar un bebé con un caballo que acaban de nacer y el caballo a los cuatro minutos puede estar caminando y el psicólogo realmente tienen muchas áreas de oportunidad para empezar a aplicar el trabajo ya nos cagamos una hora durante el episodio pasado de la formación y sobre la primera toma de este no es suficiente echarle mierda a los programas de formación académica de los psicólogos que en algún momento lo haremos hablaremos mucho de esos programas pero quizás ahorita rescatar no que también pues es un tema legal no un tema legal complicado porque también depende mucho en qué escuela estudies qué programa te llevaste muy diferentes hay escuelas que tienen un enfoque claramente psicoanalítico otras con un enfoque claramente sistémico otras con un enfoque claramente ensalada de todo unas es que no sé hay escuelas con enfoque claramente conductista creo creo me debería pensar que sí sobre todo en la unam este existen ciertas ciertas escuelas y está acá la tiene una tradición fuertemente conducta pero creo que ya en la fecha no tanto si alguien sabe destacarla nos puede nos puede informar cómo está la situación y me parece que igual pues universidad veracruzana tiene programas más centrados en esa parte quiero pensar también en sinaloa me parece pero bueno universidad veracruzana donde está emilio rívez no baja no sé si sigue en la verdad pero creo que va a haber una costumbre de mencionar emilio rívez por la última vez en cada episodio si tenemos por ese camino este ok entonces que debería vamos inter conductistas pero nos agrada emilio rívez yo no tendría problema con llamarme inter conductista es simplemente que todavía no sé lo suficiente como para decir allá si soy sí sí es es sinuoso el curso del interconductismo sinuoso para llegar a la verdad pero nunca es cabroso pero entonces que tiene que ser capaz o que tendría que ser capaz de hacer un psicólogo egresado pues para no extendernos demasiado otra vez quizás entender el por qué la gente se comporta como se comporta diagnostica pues sí sacándolo un poco de lo clínico hacer hacer una evaluación evaluar diagnosticar crear un plan de tratamiento o un plan de consecución de objetivos si lo queremos llevar como a el ámbito deportivo y aplicarlo quizás sería es decir es que es que ya por ahí ya no viene entrar en la especialización no en cada una de las así es en las series y ahora hay un hay un lineamiento legal sin que por cierto aquí tenemos el código de ética del psicólogo este este es de editorial trillas ampliamente recomendado si lo quieres leer si eres estudiante de psicología es obligado que lo lea si eres psicoterapeuta es obligado que lo lea si eres estudiante es o si planeas estudiar psicología es muy recomendable que tengas una idea de de verdad es obligatorio aquí habla cómo debe de operar un psicólogo cuándo da clases cuándo investiga cuándo diagnostica cuándo está tratando y uno de los lineamientos es para tú ejecutar una técnica no sólo tienes que estar seguro que está basada en evidencia que hoy tendremos eso cuando si hablemos de psicoterapia el psicoterapeuta entonces es una persona que entendiendo todo ese conocimiento que tiene cualquier psicólogo tiene además una preparación práctica supervisada y teórica en la aplicación de técnicas para modificar esas motivaciones conductas en las personas cierto y estamos hablando del psicoterapeuta y si ya el psicoterapeuta además es que ya es la dimensión un poco más aplicada y aplicada a lo clínico que podríamos dejar ayudar podríamos resumirlo como ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida creo que creo que hablando de la psicoterapia podemos 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 yo me quería tener un poco más específico creo que el ejercicio terapéutico o psicoterapéutico es el generar el planear generar y ejecutar técnicas importante técnicas que le ayuden a una persona o que promueven una persona la modificación de respuestas desadaptativas entendiendo esto como sentir miedo entendiendo esto como no puede dejarme de morder las uñas eso es un ejercicio terapéutico hay mucha gente que cree que terapia solamente ir a hablar con una persona durante una hora no el ejercicio terapéutico tiene que tener un objetivo lo demás es plática pagada ese objetivo idealmente definido por tanto el terapeuta como el consultante el consultante tanto terapeuta como consultante juntos van a poder crear un plan un objetivo un hacia dónde queremos ir hacia dónde queremos llegar y cómo le vamos a hacer así es vale ahora importantísimo el código de ética del psicólogo y el fundamento legal que creo que es la ley de salud mental del distrito federal creo que esto es algo que se regula por por estados me gustaría después corroborarlo vamos a colgar los links en la descripción éste establece que se necesita tener estudios de posgrado esto significa haber estudiado un diplomado o una maestría con horas de supervisión de las técnicas que quieras ejecutar es decir yo puedo haber estudiado un posgrado o una maestría y tener mi acervo 7 8 técnicas y esto no me da a mí la licencia como psicoterapeuta de detonar todas las demás o de ejecutar todas las demás en las que no me he entrenado y supervisado eso es importantísimo por lo tanto tu consultante estás en todo tu derecho de siempre pedirle sus credenciales a la persona que vaya el tratamiento tu psicoterapeuta y este y que te compruebe tanto la evidencia que hay detrás de cada una de las técnicas como la preparación y supervisión que ha tenido de ellos realmente en esto basta basta muchas veces la cédula o el título o el diploma o el certifico determinación de estudios quizás importante igual mencionar puedes ir con un psicoterapeuta que sea doctorado o sea que sea doctor doctora y puede no ser un buen psicoterapeuta también la cédula no es garantía ni las horas de supervisión son garantía de que va a hacer bien su trabajo y puede no estar actualizado o actualizar puede no estar actualizado también creo que de repente se puede caer no es decir ya tengo el doctorado y investigue ya todo ya lo sé y ya no volverá a tocar la investigación actual que nos cambia mucho por qué mencionar esto es importante porque creo que nuestra intención es que la gente que escuche esto pueda salir a decir ah ok ya tengo una mejor idea de que si es un psicoterapeuta y que no y poder distinguirlo no porque a lo mejor llegas con una persona doctorada en lo que quieras de cualquier corriente porque sigue siendo lamentablemente siendo esto como por corrientes en un doctorado en que terapia sistémica terapia psicoanalítica terapia gestada está muy padre que tenga el título que tenga el entrenamiento y todo pero creo que muy importante si es una persona con la que tú no te sientes a gusto es una persona que no te da un espacio para para hablar de tus problemas en la que confía si es una persona con la que no está haciendo un progreso si llevas años yendo una terapia y sientes que ya entendiste muy bien qué pasa pero no cambia así es no importa tanto ese papel y tú como consultante esto es importantísimo tú como consultante tienes derecho a la completa privacidad de lo que le reveles al a tu terapeuta a menos de que signifique daño o un posible daño a tu integridad física de un tercero en ese momento no sólo está capacitado sino obligado al terapeuta revela la información a las autoridades competentes a eso tienes derecho tienes derecho un máximo trato de respeto y a no recibir juicios de valor ni etiquetas como estás loco estás estúpida no entiendes y todo esto es algo alguna persona que también quiera como averiguar a lo mejor cuestiones de sexualidad también cualquier tipo de terapia que busque convertirte a no ser homosexual oa no te pueden juzgar en ningún momento ni por orientación sexual ni por prácticas sexuales ni por decisiones de vida ni por ni por identidad de género ni identidad de género ni decisiones particulares de vida en el momento en el que te tachan como una persona estúpida por haber hecho algo eso es ya un trato no ético y algo está mal cambia terapeuta este y si puedes denunciar a eso es a lo que tienes derecho pero no sólo eso sino que tienes derecho a que primero firmes un consentimiento informado de que te expliquen cómo va a ser el procedimiento de la terapia donde se cuadra y pacte cuánto va a costar cada cuánto va a ser qué pasa si alguien llega tarde qué pasa y no llega tarde ahora que muchos son por videoconferencias qué pasa si uno de los dos se les cae en internet y si está obligado no al pago todo eso se tiene que cuadrar en un consentimiento informado terapeutas que no están escuchando y no han actualizado o no tienen un consentimiento informado reláctelo es práctica recomendable y de hecho el código de ética lo recomienda y no sólo eso sino que tienes derecho a que te expliquen cómo va a ser el procedimiento que se va por el cual se va a trabajar las respuestas y la evidencia que hay detrás de él y además de eso que te lo expliquen de una forma en que lo entiendas y si tú no lo entiendes no es tu culpa también creo que es un punto importante no huir de cualquier psicoterapeuta que te quiere echar la culpa de que no hay un cambio no hay un entendimiento no hay algo de esto no tenemos la obligación de ser además de psicoterapeuta ser muy buenos maestros muy buenas personas para explicar lo que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo cuál es el resultado esperado y en qué tiempo se espera el resultado al menos en en un pues margen no es difícil decir a tú en tres semanas vas a lograr esto pero podemos darte un rango hay variables que muchas veces se te escapan y que si se comprometiera como criterio de éxito obligatorio las ocho semanas difícilmente lo puede lograr pero eso no significa que el proceso tenga que durar 12 meses o año y medio o 15 años estoy viendo psicoanálisis no es decir perfectamente puedes dar rangos de ocho y dos entre ocho y dos semanas entre nueve y diez semanas o sabes que de plano 20 30 sesiones mayor que te puede llevar cuatro meses a lo mejor de cinco meses pero pero tienes derecho a saber cuánto tiempo te estás metiendo a eso porque no se tiene que convertir en una retita este me dijo alguna vez algún profesor le mando un saludo que pronto nos vea tal vez pronto tenerlo por acá invitado este que él hacía la metáfora de la psicoterapia no sé si era de él o si era de jay hayley originalmente esa metáfora pero pero la metáfora de que la psicoterapia era como ponerte un yeso cuando te rompes algo y que una vez que sana un hueso roto y le mantienes el yeso lo que haces es evitar que siga funcionando el hueso porque no recupera la fuerza porque lo dejas de utilizar entonces pensar que la psicoterapia no la retiras como el yeso una vez que ha sanado el hueso se empieza a convertir en diatrogénico o en dañino hoy te explicamos esto sí importantísimo no que también podemos tener creo que a grandes rasgos pues tres tipos de psicoterapeutas o tres tipos de terapia no la terapia que te ayuda que te beneficia que eficaz efectiva eficaz efectiva en la que vemos cambios hacia donde la persona quiere ir no sea la persona se va acercando cada vez más a lo que quiere lograr a cumplir su objetivo segundo caso no pasa nada la no efectiva la no efectiva simplemente no pasa nada a lo mejor la persona se siente bien platica todo oculto todo padre pero no hay cambios si no hay cambios no se acerca su objetivo pues podemos decir que no no hay algo efectivo tercer caso el que menciona pepe cuando la terapia comienza a volverse algo dañino porque si puede volverse algo dañito lo yatrogénico es un concepto que se utiliza tanto en medicina como en psicoterapia cuando intentas hacer un bien y más bien la cagas y terminas haciendo un daño ahora cómo sabemos javi que una terapia y una técnica particular en un problema particular es efectiva o no es efectiva quizás mi respuesta más rápida y obvia sería pues verificar o sea revisar la investigación que hay verificar la investigación que hay pero en un caso particular aplicado verificar el resultado ok híjoles aquí hay que aquí como muchos bemoles no porque está la pregunta este ayúdame pepe si nosotros aplicamos una técnica y coincide con que la persona empieza a sentirse mejor o a presentar un cambio particularmente en la conducta que querías afectar puede que haya sido tu técnica o no es decir puede que yo esté yendo a psicoanálisis y que lleve cinco semanas hablando de verdad no es por tirar las escuelas que lleven cinco semanas hablando de mi papá y de cómo me trataban de chiquito y que yo no fui el hermano mayor y que no sé pero puede llevar cinco semanas hablando de eso y coincide con que voy un sábado con mis amigos en un coche y que pasó por el semáforo porque me asaltaron y no siento miedo al pasar por ese semáforo sino que más bien estoy acompañado de mis amigos y me siento también que digo no pasa nada lo que plantea pp es es esto en una persona que llega a consulta porque empieza a tener fobia no va a tener ansiedad no y no sabe qué onda entonces puede y particularmente comenta que le tiene tiene miedo a esta persona o experimenta ansiedad cuando va a cruzar por un semáforo vale entonces lo que plantea pp yo puedo una terapia en donde me empiecen a preguntar sobre mi pasado sobre mi familia sobre mi trabajo sobre una investigación muy muy ardua de toda mi vida desde que yo era muy chiquito puede que eso aunque se sienta bien no nos ayude a cambiar está padre lo sacas te sientes bien cuando cada la terapia pero pasan tres años y sigues teniendo miedo de pasar por ese tema puede que incluso ya no pases y el día que te tocó pasar empeore la situación entonces en este caso pues ya nos dimos cuenta no creo que es más sencillo ahí ver que la terapia no está funcionando a lo mejor no está haciendo daño pero tampoco me está llevando a cambiar la razón por la que fui en un principio te digo ay si ahora me entiendo nuestro mejor y me cuesta un me entiendo mejor y entendí mejor a mi papá y entendí ministra vamos a hablar pero yo vine a terapia para dejar de sentir miedo ese miedo y ese miedo sigue ahí tres años después entonces este es un caso el otro caso en una terapia efectiva podría ser que yo ya puedo pasar por ese semáforo y ya no siento miedo pero esto puede pasar por dos razones la primera por una consecuencia natural de la vida es lo que iba a explicar pepe a lo mejor un día pasó por ese semáforo pero venía acompañado de sus amigos venía echando carcajadas venían riendo se la venía pasando bien y esa sensación bonita y placentera de alguna forma esconde o se sobrepone al miedo creo que mejor palabra no sé sobre eso esconde suena como el inconsciente si se sobrepone al miedo no hay algún recoveco no se esconde vamos a estar usando algunas metáforas por motivos didácticos pero pero procuraremos especificar cuando cuando no sé si hay alguna metáfora no aplicada sobre todo psicólogos o psicoterapeutas que nos que nos están viendo que no está bien aplicada coméntenlo nos pasó en el pasado en el episodio pasado que hubo ahí creo que no exploraron lo suficiente este tema intentaremos ir profundizando donde donde haga falta sí 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 la el feedback es súper bienvenido pero bueno el punto es que las emociones no se esconden pero lo que ocurre aquí es que pepe al pasar por el semáforo que le causaba miedo en lugar de experimentar miedo como está con sus amigos está experimentando cosas placenteras entonces se crea una asociación entre semáforo con cosas placenteras y de alguna forma sustituye la relación antigua que era semáforo miedo es decir en pocas palabras para no ponerlos tan técnicos el hecho o el evento de yo ir con mis amigos sentirme seguro en un lugar en que me me daba miedo eso fue lo que curó el miedo se me quita el miedo curó se me quita el miedo y curó se hace que se me quita el miedo por la exposición y la vivencia que yo tuve de yo estando frente a lo que me daba miedo diciendo estoy vivo nada me está matando no me están asaltando en ese momento por el control me la estoy pasando bien y entonces puedo explorar o vivir el estímulo de estar en el semáforo sin sentir y en este caso pepe se hubiera curado de curado se hubiera sentido mejor a partir de este momento yendo no a terapia y no tiene nada que ver con la terapia y podríamos haber dicho y muchas veces los terapeutas tendemos a hacer esto de lo que se conoce adjudicarnos el cuello si este por no decirlo más feo este pararnos el cuello y decir fue porque estás viniendo a terapia fue que te aliviaste y no es cierto y no tuvo nada que ver el proceso terapéutico creo que igual está padre explicarlo con los con los medicamentos ya viendo el micro que no se haya apagado si no estamos monitoreando que esta madre lo sigue grabando creo que lo podemos explicar con las medicinas no imagínate que tú empiezas a tomar un antibiótico el antibiótico pues tienes que tomarlo depende del antibiótico doctores no me no me odian pero ya sabes no algunos días cada ciertas horas cada cierto tiempo al mismo tiempo la gente le encanta quitarse los síntomas entonces no sólo no sólo es el antibiótico sino que también se ponen un antipirético o sea algo para la fiebre algo para el dolor algo para no sé qué aromaterapia y se meten siete cosas entonces de las siete cosas que se metieron a la semana o dos semanas mejoraron la pregunta es cuál de las siete cosas fue la que te curó y quiero quiero agarrar este ejemplo te voy a interrumpir pero lo tengo que decir compartir en la en la semana una imagen de jodorowsky que no nos sigan a jodorowsky no tiene maldita idea de lo que es la psicología su psicomagia no es psicológica ni magia es una mierda pero este wey lo que lo que ponía es que para para aliviarte la ansiedad social siendo hombre claro que tenías que pintarte los testículos de rojo y siendo mujer tenías que meterte una moneda en en la vagina en las partes íntimas y entonces exponerte al contacto social este y y wey o sea pienso que hay gente que en estos momentos está caminando por por la vida porque aparte tiene varios seguidores en twitter en twitter este wey este hay varias varias personas caminando por la vida con los huevos pintados de rojo y creyendo que eso es lo que les está reduciendo la ansiedad social y bien bien me gusta entonces lo que plantea pepe es que necesitamos tener alguna forma de decir lo que funcione es mi terapia o mientras estás en mi terapia pasó algo que te funcionó que en este caso del de los huevos rojos este sería el caso de los huevos rojos es que si es el caso lo que lo que reduciría la ansiedad social es la exposición particularmente a la intervención social ansiedad social es ponerte nervioso cuando alguien más está presente y creas que está evaluando lo que lo que estás haciendo sí o sea decimos pepe y yo es que creo que de repente nos cuesta trabajo ser más concretos no nos lo que decimos es esto jodoro que dice que te pinten los huevos de rojo que eso te va a curar la ansiedad social va una persona y imaginemos una persona persona lo que él lo que él decía es que te los pintes y que te expongas claro personas que pintan los huevos y se expone persona b se pinta de otro color y se expone se pinta de verde persona c no se pinta nada y se expone las tres mejoran cuál es el factor común que tienen las tres la exposición entonces podemos pensar que lo que funciona y de hecho hay mucha investigación en torno a la ansiedad y la exposición es que la exposición funciona tengas o no los huevos del color en que los tengas de aquí dos términos importantes uno es la correlación y otra es la causalidad es decir la correlación significa que cuando una cosa pasa otra también está pasando la causalidad es que cuando una cosa pasa provoca que la otra pase no es lo mismo correlación y causalidad esto debería de explicarse en el primer semestre de la carrera de psicología que creo que muchas veces sí se hace pero no es lo mismo queda un poco superficial creo pero sí se suele explicar lo que vamos es que tenemos métodos de investigación vamos a profundizar en ellos que es un metanálisis es una revisión sistemática los diseños de experimento pero tenemos que tener la evidencia suficiente de que una técnica no solamente correlaciona con la mejoría sino que es capaz de causar la mejoría es contingente con la mejoría aquí vamos a cambiar huevos pintados por terapia hay gente que va a terapia y nunca se expone y no se cura aunque sea una buena terapia aunque sea pintura de color rojo hay gente que va a psicoanálisis gente que va a gestar gente que va si no se expone no va a mejorar en el caso específico de la ansiedad y es que esto es importante que también el terapeuta tenga conocimiento de para una problemática particular cuál es el mejor abordaje a escoger exactamente no hay una técnica que funcione para todo ni la exposición funciona para todo por más que muchas veces la vanagloriemos del lado cognitivo cognitivista o conductual no me encanta pero ni funciona para todo la exposición ni la asociación libre funciona para todos y es que todo puede funcionar y requerir apoyo de otras otras intervenciones y eso es importantísimo entonces lo que estamos diciendo es una situación adversa o una respuesta desadaptativa podría terminar y podría dejar de suceder por la vida misma lo que tiene que hacer la terapia es intencionadamente y con evidencia de que los recursos que tiene el terapeuta funcionan para acelerar eso que funcionaría con la vida misma hacerlo intencionadamente en el ejercicio terapéutico me encanta entonces el psicoterapeuta es un psicólogo ok tiene conocimientos científicos acerca de cómo funciona la conducta y el psicoterapeuta lo que hace es tomar esos conocimientos y intentar ponerlos en marcha en la vida de una persona para de manera intencionada aumentar la probabilidad de que mejore llamémosle mejorar a lo que sea que define la persona en el menor tiempo posible y como requisito tiene que tener horas de supervisión y un posgrado terminado de esas técnicas bajo supervisión un entrenamiento formal en esas técnicas así es porque aunque por ejemplo la mejor la mejor técnica que haya para la ansiedad sea la exposición y por ejemplo el flooding que es la inundación que básicamente es una exposición machín a esto que le temes no si gustan podemos poner a lo mejor un vídeo por ahí hay un terapeuta no me acuerdo su nombre pero se pida host host y este cuate tiene un vídeo por ahí en youtube igual lo pueden buscar donde él trata la fobia de una de una mujer a una serpiente a una creo que es una boa y trata la fobia en una sesión de tres horas así así de poderosa la exposición pero si él no hubiera estado entrenado en esa técnica la hubiera hecho mal y si la hace mal en piora o sea tú tú ejecutando una mala técnica particularmente esta de inundación otra que se llama exposición intraceptiva que es provocarle un ataque de pánico intencionalmente alguien que sufra de ataques de pánico para que aprenda a controlarlos este se puede dar en la madre yo cambié esa palabra no controlarlos pero que aprende a relacionarse diferente con este aquí no controlamos si el control siempre es una ilusión entonces esa técnica de la exclusión intraceptiva son técnicas sumamente peligrosas si no estás capacitado ni supervisado ni ha tenido el entrenamiento necesario y fácilmente le puedes caer ni si la persona está con o sea si de manera consensual acepta que apliquemos esa técnica importantísimo si vamos hace unos minutos tu consultante tienes derecho a consensuadamente acceder o permitir y estar de acuerdo con las técnicas son ejecutar que te explique los mecanismos de cómo funcionan y entonces los ejecutas si una persona te dice que no está lista para meterse durante tres horas con una boa constrictor a una habitación para quitarse el miedo no la metas a una habitación con una boa constrictor y hay otras técnicas que también son efectivas y son menos intrusivas y de hecho de hecho curiosamente no bueno no es curiosamente pero creo que nadie en su sano juicio te dice ay me voy a meter con mi mayor miedo a una habitación no aquí lo importante es que el terapeuta al explicarte todo esto al explicarte oye mira yo sé que te da muchísimo miedo pero también veo que esta situación ya interfirió demasiado en tu vida si tú estuvieras dispuesto a aventarte una sesión larga y horrible y yo me meto contigo y generamos esta confianza y los dos vamos a atravesar ese maldito infierno juntos y vas a salir de ahí y no vas a volver a tener este nivel de ansiedad o de miedo que tenías si tu terapeuta logra transmitirte esa confianza te explica cómo se va a lograr entiendes el procedimiento y te avientas a echarlo va a ser una gran terapia va a ser un dinero muy bien invertido el mejor de tu vida al menos de que te compres un súper sorbi que son esos trapos que absorben todo el agua no nos hubiera hecho falta hace rato que me chorre el agua en mi mochila nunca me había pasado pero hoy tiene que pasar había sido un problema hasta que después nos damos cuenta que llevamos hora y media hablando sin estar grabando y entonces ya pasó a segunda a segundo orden pero de verdad es sumamente efectivo pero puede haber una persona que no esté lista para esa exposición durante tres horas y vas a tener que escoger un método tal es un poco más tardado que es la técnica se llama de sensibilidad de sensibilización sistemática por ejemplo al momento tenemos dos técnicas que funcionan maravilloso para la ansiedad la más efectiva y el estándar de oro el estándar dorado es inundación inundación como lo indica su nombre es como si tú tuvieras una habitación llena de agua bueno en lugar de agua es tu miedo o la causa de tu miedo es estímulo que te pone muy mal la de sensibilización sistemática como la de sensibilización sistemática ya no es la habitación llena de agua sino que vamos a empezar a meter agua la vamos a empezar a inundar poquito a poquito y que la persona dice no espérate ya es mucha agua o que regresa a ir a relájate quitas saca un poquito volvemos ahí vamos así poco a poco y cómo funciona esto es en lugar de irte de madrazo a la boa constrictor construyes una escala subjetiva de cosas que te generan gusanitos de goma un gusto de goma que se parece o yo estar pensando simplemente sentado en un lugar seguro pero estar pensando en una boa constrictor un peluche de voz o estar escuchando como si algo estuviera arrastrándose ver ver indiana yo ver indiana yo y entonces poco a poco vas exponiendo a la persona a estos estímulos que no es tener la boa constrictor en frente pero que se va apareciendo cada vez más de tal forma que va nivel por nivel habituándose ahorita hablamos de que es la habitación habituándose a el estímulo de tener algo parecido a una boa hasta que puede llegar a la igual es una metáfora bien estúpida pero se me hace un poco como cuando presentas un examen sin estudiar o cuando prefieres hacer como unos ensayos o ejercicios y ya cuando te sientes muy listo pues ya desde el examen son aproximaciones sucesivas a que cada vez se parezca más a ese examen que toma más tiempo que una inundación toma más tiempo pero es igual de efectiva y es para gente que tal vez no esté lista emocionalmente para exponerse de madrazo a la boca. Nótese que a Pepe y a mí nos encanta hablar de ansiedad y nos encanta hablar de fobia es que además son muy sencillas de tratar cuando tienes los conocimientos si es maravilloso porque llega gente con una fobia y hay gente con ataques de pánicos trastorno de pánico y en cinco semanas le puedes dar la vuelta al coche completamente haciéndolo con terapias basado en evidencia con conocimiento de procesos básicos o sea investigación bien aplicada. Y con capacidad de diagnosticar que es lo que está pasando porque muchas veces puedes saber la técnica perfecta pero si no entiendes en qué momento detonarla vale madres entonces tú como consultante tienes derecho a que tu terapeuta cumpla con todo esto. No significa que esa exposición vaya a curarlo todo, aliviarlo todo, a modificarlo todo. Hay cosas que particularmente no estamos capacitados para hacer y que es mejor referir a alguien que sí lo haga. Referir como psicoterapeuta siempre es una buena práctica cuando reconoces que ni es tu campo ni es tu especialidad o simplemente nuestro objeto de esto. Quizás yo soy un poco desconfiado de estos anuncios de soy psicólogo y atiendo niños, ancianos, cáncer, depresión, ansiedad, mal de ojo, hago curas, pinto huevos de color rojo. Si es todólogo posiblemente... Agarremos este discurso del todólogo para dibujar la línea entre qué hace el psiquiatra y qué hace un psicoterapeuta. Me parece. Porque el psiquiatra no es psicoterapeuta ni viceversa. Pero vamos entonces a dejarlo así. Psicólogo conoce cómo funciona el ser humano en cuanto a su conducta. Tiene estrategias técnicas para estudiarla. Con conocimiento científico. Ajá, conocimiento científico, investigación. Eso es lo que puede hacer un psicólogo, ¿no? Que es un poco el diagnóstico, quizás el tratamiento, este... O sea, hacer el plan. No ejecutarlo, pero sí puede hacer el plan. Que por ahí dejé un comentario. Los veo muy sesgados hacia el entorno cientificista. Sí, porque la psicología es una ciencia. Es decir, no decimos que el único conocimiento válido sea el de la psicología, pero la psicología es una ciencia. Por lo tanto, tenemos que estar completamente metidos y adheridos a un método cientificista. Sí, quizás en otro momento igual podamos profundizar un poco en de dónde partimos como filosóficamente. Que ya lo hemos tocado, ¿no? Que al menos yo parto del conductismo radical. Con tintes interconductuales, de repente, también me gustan mucho. Pero, pues sí, tenemos un axioma por ahí, que es que la realidad se puede entender de manera sistemática y la forma de hacerlos con método científico, ¿no? Con alguno de los muchos métodos. Y materialista. Existen materiales físicos en el mundo. Exacto. Que tendemos a cada vez entender mejor mediante ciertos métodos de definición de conocimiento. Y que no es el criterio más importante, pero que es muy importante, funciona. Así es. Sabemos que funciona porque, pues, tenemos formas de medirlo, ¿no? Que también habría que hacer. Sí. Quizás estaría padrísimo tener algún experto, si alguien se anima en psicometría, que nos ayude, ¿no? Yo tengo parte que podría mostrar acá. Padrísimo. De medición y comprobación de hipótesis. Exactamente. Aplicadas a la psicología. Pero bueno, dibujando la línea entre psiquiatra, psicólogo y psicoterapeuta. Estabas haciendo el resumen, ¿no? Del psicólogo que sabe estas partes. El psicoterapeuta, ya que tiene esta formación, se avienta a usar esta formación y a aplicarla en la vida de una persona. Con la preparación necesaria. Ya con esa preparación ya podemos hablar de un psicoterapeuta. Así es. ¿Ok? Y el psiquiatra es un médico, estudió primero una carrera de medicina y dentro de la carrera de medicina se evoca a las enfermedades de índole mental, es decir, comportamentales o afectivas y la forma que tiene de tratarlos es mediante la farmacoterapia o las medicinas. La forma en la que un psiquiatra alivia es con las medicinas no dando terapia. Un psiquiatra no está capacitado para ejecutar las técnicas que un psicoterapeuta sí y un psicoterapeuta no está facultado para recetar absolutamente nada, ni flores de baja. Este, porque no es nuestro método de aplicación. Esa es la diferencia principal. Puede que un psicoterapeuta y un psiquiatra trabajen conjuntamente para un mismo trastorno de comportamiento, trastorno de tics, este, trastornos de ansiedad, que sé que tú ahí tienes un comentario de que no siempre es bueno medicar cuando estamos en un trastorno de ansiedad. Es que mira, idealmente también psicólogos y psiquiatras deberíamos trabajar juntos. Así es. Pero es muy difícil trabajar juntos cuando partimos de premisas filosóficas totalmente opuestas, ¿no? Vamos a hacerlo sencillito. Tenemos dos formas de ver el mundo en cuanto, cuando hablamos de enfermedades mentales, ¿no? Y lo pongo entre comillas, así para los amigos de Spotify, lo pongo entre comillas. En los amigos de Spotify hemos puesto casi todo lo que hemos dicho. Dicho, sí está prendido. Sí está prendido. Hemos puesto casi todo lo que hemos dicho entre comillas, entonces no se ofendan si hay algo que está sacado de contexto. Ocurre que la medicina parte de un modelo biomédico. Es decir, la ansiedad se suele entender como una enfermedad, como algo que está fallando. Ajá. ¿Por qué estás deprimido? Porque tu cerebro está fallando. ¿Por qué estás ansioso? Porque tu cerebro está fallando. Y aparte cerebrocentrista, ¿no? Todo es el cerebro. Ok. Desde el enfoque contextual, que al menos es por donde yo más bien tiro la onda filosófica, es que tu ansiedad es la... o tu miedo, es que también mucho que decir tu ansiedad no es tuya, ¿sabes cómo? La ansiedad aparece. La respuesta que llamamos ansiedad aparece como una forma de reaccionar que tienes tú ante tu entorno. Y no está mal. Evolutivamente servía. Hace no sé cuántos miles de años, soy pésimo para la historia, por cierto. Ya alguien nos dijo, ¿no? Que la historia no es lo nuestro. Decenas de miles. Sí, sí, sí. Pero no nos vayamos así. No, está bien. Pero estaría padre, ¿no? Algún día que alguien que sí sepa mucho de la historia de la psicología y demás, se meta. En fin. Evolutivamente, tener miedo era una respuesta sumamente adaptativa. ¿Cuándo? Y va el ejemplo de siempre el tigre, ¿no? El tigre. El tigre, el tigre toño. Teníamos este... Institutos comerciales. Ya nos pueden ver niños. Ah, sí, es cierto. Que está... Estamos cancelando a los sitios bimbo y al tigre toño. Sí, sí, sí. Pues sí, porque si los niños lo ven, de cómo... Sí, que les da ganas. Pero ya viste lo que estaba haciendo también, este... de ponerlo ahí en el topper. La imaginación no tiene... No tiene... Las lagunas legales, pero no son el tema. ¿Cuál es el tema? De la adaptatividad de... Ah, sí, ok. Teníamos emociones. Tenemos emociones que aparecieron en nuestra historia filogenética, en la historia de la especie, en nuestra historia evolutiva, por una simple y sencilla razón. Y es que nos ayudaron a sobrevivir. Sí. Si nosotros no respondíamos con pavor y miedo y huíamos de un tigre o de cualquier otro animal potencialmente peligroso, pues ahí quedaba. Sí, hace chingos de años estábamos cazando, recolectando contra mamíferos de siete metros de alto. Por lo tanto, el miedo, que es la capacidad, es la emoción que naturalmente nos habilita a salir corriendo de un lugar, era una respuesta adaptativa. Porque si nos quedábamos ahí a intentar apedrear al manatí gigante o al lémur gigante, probablemente no se iba a dar en la madre. Entonces, era mejor salir corriendo de ahí en ese momento. No sé si los lémurs eran una agresión a los lémur gigantes, pero te iba a dar en la madre. Entonces, ese miedo funcionaba perfecto en ese entorno. ¿Cuál fue el problema con el miedo? Ninguno. El problema es que cambió el entorno. Y particularmente los seres humanos cambiamos al entorno a una velocidad impresionante. Nosotros estamos, nosotros, estamos grabando ahorita, por ejemplo, en un edificio que habrá tomado unos meses en levantarse. Años, yo creo. Años en levantarse, ¿no? Pero hablamos de un proceso evolutivo que toma decenas de miles de años o cientos de miles de años, pero son muchos años. Tardamos muchos años en desarrollar esas emociones para protegernos de un entorno. Exacto. Lamentablemente ahora el entorno cambia cada rato. Los seres humanos hemos modificado que no hemos tenido el tiempo para que evolutivamente nuestras emociones se adapten a ese cambio en el entorno. Estaría padrísimo como tener esa oportunidad, no sé, de... Haz el ejercicio, ¿no? ¿Cómo sería el ser humano en unos 10.000 años? O sea, ¿será que desaparece por una cuestión...? 30, ¿no? 40, creo. ¿40.000? Ah, sí, sí, claro. O sea, quizás a lo mejor justamente en esta cuestión de que ya no hay tigres rondando por ahí, no usualmente... Y ver si desaparece el miedo. Y ver si el miedo empieza... Ver si desaparece el o no. Desaparecer. Y que ya no tenemos capacidad para sentir miedo y no. Es una hipótesis curiosa, estábamos preparallando, discúlpenos ustedes... Pero bueno, lo que decimos es, históricamente en la evolución de la humanidad, todas las emociones que hemos tenido nos han funcionado para sobrevivir. Sin embargo, como ha cambiado tanto el contexto, las emociones se pueden presentar en contextos que no lo ameritan o que no son la respuesta adaptativa. El ejercicio psicoterapéutico es detonar técnicas o ejercer técnicas para modificar esas respuestas desadaptativas. Y bueno, queríamos llevar esto a la diferencia entre la filosofía de los psiquiatras, biomédica y el contextualismo, ¿no? Como nosotros entendemos esta ansiedad, es que no estás enfermo. Tienes una respuesta completamente válida y completamente natural. Es simplemente que, por decirlo así, entre comillas, tu cuerpo no se ha enterado de que ya no hay tigres rondando por ahí. Le va a tomar un rato a tu cuerpo enterarse. La psicoterapia ayuda. Conlleva pensamientos de, o procesos de pensamiento, conducta, etcétera, que acompañan todo este entorno de respuestas de ansiedad. Entonces, desde el modelo contextual de la psicoterapia, ¿qué hacemos? Pues te enseñamos a relacionarte de una forma diferente con tu miedo. A mí me encanta explicarlo, se lo explico a los chiquitos, como que el miedo es como la alerta sísmica. Javi trabaja en una primaria. Trabajo en una primaria, trabajo con niños. Entre otras cosas. Entre otras cosas que hago. También no hago malabares. Quiero tocar el piano. Pero bueno. La alerta sísmica se escucha horrible, nos da pavor a todos, pero tiene que ser así. Imaginen, por un momento, que empieza a temblar. Es un ejercicio, o sea, trigger, ahí, ¿no? Nadie se me bote. No está temblando, al menos esperemos que nadie ve este video mientras está temblando sería pésimo para la publicidad. Terrible. Pero, imaginen por un momento que empieza a temblar. Y en lugar de que aparezca la alerta sísmica. Nadie hace nada. Apareciera una música de fondo, a lo mejor un jazz muy rico, muy sabroso, y dijera, está temblando. Nadie haría nada. Y posiblemente nos costaría muchas vidas. Entonces, las emociones son similares. Las que se sienten feos son similares. Gritan mucho, son muy escandalosas. Es para que les hagas caso. ¿Cuál es mi problema con el modelo biomédico? Vamos a apagar esa alarma. Yo te doy medicamento para que esa alarma se apague. Quiero poner un paréntesis. Hay situaciones que ameritan completamente la farmacoterapia. Y que la única forma de trabajar con el problema es reduciendo su intensidad. Hay otras que no. Un psicoterapeuta entrenado en atender cuadros específicos con técnicas específicas, será el mejor. Idealmente trabajando en conjunto con un psiquiatra para decidir si amerita o si es necesario medicar o no. De hecho, hace poquito me topé con un artículo que platicaba sobre que a lo mejor los medicamentos antidepresivos no curan la depresión, pero sí facilitan. O sea, sí ponen al cerebro como en un estado de voy a aprender más rápido. Entonces, son más propensos a cambiar. Y entonces, cuando tú apoyas la psicoterapia, que es procesos de cambio, con alterar al cerebro, los voy a aprovechar mejor, eso acelera el proceso. Si solo das el medicamento, pues no. Sí, y esto es importante. Muchas veces existe en la cultura popular, películas, series, imágenes de un psiquiatra dando terapia. El psiquiatra no da terapia, bueno, da farmacoterapia, pero ayuda con medicamentos. Es con lo que puede operar. O sea, no dando terapia ni ejecutando técnicas que corresponden a un psicoterapeuta. Y los psiquiatras no tienen el entrenamiento necesario para dar psicoterapia. Al menos no tienen la especialidad de psiquiatría. Entonces, esa es la diferencia entre psiquiatra y psicólogo y psicoterapeuta. Neurólogo tampoco es nuestra intención adueñarnos del campo de estudio. Ojalá podamos tener pronto acá algún invitado, algún neuroinvitado. Es que mi mamá que ya le pone todo un neuro, ¿no? Este, neuromarketing y programación neurolingüística. Vamos a tener un neuroinvitado aquí. Neuropintada de huevos. Neuropintada de huevos de Fodorowsky. Que los neuro, o los neurólogos, se especializan no solamente en el tratamiento de enfermedades mentales, o de carácter mental, que ya nos cagamos en el concepto de mente el episodio pasado. Pero no solo se especifican, o se especializan en este tipo de trastornos, sino que es en general el funcionamiento del sistema nervioso. Hay enfermedades que tienen que ser tratadas directamente con un neurólogo. Sí, que quizás aquí ya sí podríamos hablar de medios. O sea, no estoy tan seguro, pero puede que sí ya podamos hablar de enfermedades. Sí, porque estamos hablando de una disfunción biológica. Porque ya no podemos decir a lo mejor que la esquizofrenia es el resultado de una función adaptativa. Por ejemplo, la epilepsia. La epilepsia. La epilepsia, las convulsiones. Es una disfunción biológica. Entonces, de nuevo, muy simplificado. Señores neuropsiquiatras, si quieren escribir en los comentarios, más que bienvenidos. Pero esa es la diferencia entre un psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra y neurólogo. Lo ideal es trabajar en comité. Lo ideal es que si hay una enfermedad que lo amerite, un cuadro que lo amerite, psiquiatra y psicoterapeuta, o inclusive también neurólogo, podamos trabajar de manera conjunta. Hay especialidades de neuropsicólogos. Que también, ojalá pronto podamos tener alguno por acá invitado. La interdisciplina es padrísima, pero también siempre y cuando partamos desde la misma filosofía. Creo que está padre. Si hay algún psiquiatra por acá que le sepa los modelos contextuales, una llamadita, trabajemos juntos porque hace falta. Sí, hace mucha falta. Yo soy nada fan de irme luego, luego. Creo que también es parte de la medicina. Vas de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, si yo parto como psicoterapeuta de la premisa de que esta persona... Cortar el brazo nunca es la primera opción. Bueno, seguro en algunas de ellas, perdón. Claro. Como psicoterapeuta, yo parto de la idea de que tú no estás enfermo mentalmente, ya por la mente ni por la enfermedad, sino que tú tienes un patrón de respuesta que a lo mejor te funcionó en algún momento, pero ahorita ya te está generando malestar. Entonces yo tengo que ver cómo cambio tu forma de relacionarte con tu contexto. O sea, con esa sensación, con tu ambiente, cómo modificarlo. Y si eso funciona, pues ya no te medico. Si no logras, o sea, si tú tienes alguna cuestión que te impide, de todas formas, empezar a hacer esos cambios en el contexto, quizás ahí ya valdría la pena. O sea, y tú me dices que si tengo un nivel de depresión que no me deja ni pararme de la cama, quizás ahí pueda ayudarnos en un principio, algún medicamento que facilite que te levantes de la cama. Uy, me tiro encima del micro. Sigue prendido. Sigue prendido. Y que, partiendo de tanto la extensión de beneficio en el tiempo, como la capacidad que adquiere la persona para gestionar sus propias respuestas. Me encanta que no editamos, o sea, yo ya quedé como idiota. Me llevas sin corte, porque ya tuvimos que cortar hora y media que grabamos sin audio. No vamos a dejar de decirlo nunca. O sea, es una solución además de menos invasiva probablemente que genere o que tenga beneficios extendidos hacia la vida de la persona. Evidentemente, como dices, hay veces que nos tenemos que apoyar de la farmacoterapia. Y por otro lado, hay muchas veces en que ni la farmacoterapia ni la psicoterapia juntan, van a hacer cambios. Así es. Porque a veces la causa de lo que llamamos depresión es que te despidieron. Y ahí qué hacemos nosotros, ¿no? O sea, sí hay que hacer. Sí tenemos cosas que hacer. Pero lo que quiero es poner un poco el foco en que también lo que llamamos enfermedades mentales muchas veces son... Desbalances sociales. Cuestiones sociales. Así es. Y también creo que igual tú y yo concordamos en que la importancia de estar haciendo esto tú y yo ahorita es justamente sacar a la psicología del consultorio. Así es. Porque imagínate lo padre que estaría que tuviéramos más psicólogos con conocimientos de procesos básicos, con conocimientos científicos, con una filosofía sólida, operando en sistemas de gobierno, ¿no? Y no haciendo estupieses como las fotomultas. Así es. Por haber una idea, ¿no? O sea, ¿a qué la fotomultas? Sí, sí. Yo siempre soy de la idea de que no nos promovemos ni nos interesa, pero la medida en la que más psicólogos con conocimiento de causa y de ciencia, como dices, estén en los sistemas de gobierno y de control de conducta masiva, más efectivos pueden ser. Pero entonces, ya hablamos psicólogos, psiquiatras, neurólogos... Saludos, faltes en dos. Vamos a hablar ahora del coaching. ¿Qué pedo con el coaching? Bueno, entonces vamos a hablar del coaching. Ya hablamos de... Tenemos aquí a nuestro invitado, el que estuvo... fue infiltrado. Javi estuvo, participó en estas sectas, por no decir grupos de coaching. ¿Nos platicas de tu experiencia, Javi? Sí, ok. Bueno, ya es la segunda toma, así que intentaré ser más breve. Va. El coaching tiene, al menos como yo lo conocí, tres niveles. Y llegas al primero muchísimas veces, si no es que todas, por recomendación de algún amigo, de algún ser querido. ¿Tú entraste al coaching cuando tenías... 19 años, creo. Y te invitó a un amigo. Y me invitó a un amigo. Ya me habían invitado varias veces. Por un buen rato. Saludos, tú sabes quién. La quiero mucho. Porque me veía que no andaba chido. Y está padre, ¿no? La intención de querer ayudar, pero creo que es bien importante tener claro que la intención no siempre es suficiente. ¿Y tú estabas viviendo un momento que no era el mejor de tu vida? Yo vivía, en ese entonces, una etapa muy vulnerable. Yo traía atorado ahí un duelo por el fallecimiento de mi abuela materna. Sí. Y también traía un quiebre, una ruptura emocional, ¿no? Más, pues, la incomodidad como en general de mi vida. De que, pues, no tenía contacto con mis valores. Diríamos desde acto. No tenía un curso de acción. No tenía que hacer. Entonces, yo quería cambiar muchas cosas. Vamos a checar. Es que no había paginado. Pues, en ese momento de vulnerabilidad, me invitan y digo, pues, ¿sabes qué? Ahora sí me meto. Me meto a Landworks. Hija de Mexworks. Landworks es como se llama esta empresa de coaching. Esta empresa de coaching, ¿no? Y había un... Bueno, no sé cómo esté el panorama actual, pero en ese entonces, que fue hace como tres o cuatro años, era Mexworks, que era como así la jefa. Creo que cerró, creo que quebró, creo que hubo un denuncia, es un desnudio, ¿sí? Ahí si alguien sabe, pues, me avisan. Y de los familiares, de los que se metieron ahí, les gustó cómo estaba la cosa. Y sale Landworks, sale Viva, no sé qué, Vive tu vida, un montón de... Hay un montón, cada uno se llama diferente. Pero, se supone que todas respetan el mismo programa de coaching, que en algún momento sabía. La verdad es que, si quieren saber más, busquen los artículos, los libros que ha escrito Héctor Cerezo Huerta al respecto. Él tiene mucha investigación sobre esto, tiene todo un dosier así de todo lo que se hace en el coaching. Buenísimo. De hecho, él me ayudó mucho a salir de esto. Ok. Así, no personalmente, pero Héctor, gracias. Por escribir lo que escribiste. Por escribir lo que escribiste, porque ayudó mucho. Entonces, me invitan, yo estoy vulnerable, entro. Primer nivel es intro, el nivel introductorio. ¿De qué se trae este nivel? Se supone que empiezas a conocerte. Empiezas a ver todo lo que has cagado en tu vida por ser como eres, básicamente, ¿no? Segundo nivel, ser. Ya te diste cuenta de todo lo que has cagado en tu vida por ser como eres, vamos a destruirlo. Ahora, estos niveles regularmente suceden porque creo que es muy importante las técnicas que ejecutan estos güeyes. Porque por algo ha crecido como negocio. Entiendo que te juntan en un lugar con todas las personas y que, o sea, ¿cómo es la primera experiencia cuando llegas al coaching? Primera experiencia es una sala llena de gente esperando a que abran unas puertas. Puntualmente se abren a la hora que dicen, suele ser las 8 de la mañana, las 9, es muy temprano empieza esto. Te meten a la sala, te toca la silla y te dan como que algunas, ah, me acabo de acordar algo. Entrabas y nada más tenías a unos del staff así parados, muy derechitos, como robots diciendo, entra y toma asiento. Entra y toma, pon tus mochilas aquí, entra y toma asiento. Pon tus mochilas aquí y se dividen, ¿no? Ahí me tocó hacer, me tocó hacer staff. Entonces tenías unos que eran, se abren las puertas, no sé qué, y otros, pon tus mochilas aquí, no sé qué, no sé qué, no sé qué, toma asiento, toma asiento. Y ya, o sea, y solo repetían eso una y otra vez y tú debo, ok. Cierran puertas, nadie entra y si alguien toca de que, ah, es de misa tarde, empieza desde ahí la confrontación, ¿no? Ya para esto el coach, ya se vendió, ya te dijo, yo soy coach, es un chingón, me pagan 30 mil pesos cada que vengo aquí a dar una plática, me va a revivir en la vida, soy hiper mega feliz, super mega exitoso y tú puedes ser como yo. Ok. ¿No? O sea, es un pedo aspiracional. Y yo a ti he sido dando promedio. Es un pedo aspiracional de yo aquí soy superman y todos ustedes quieren ser como yo. Exactamente. ¿Y? Llega tarde alguien. ¿Cómo? Llega tarde alguien. Entonces abren puertas y ¿por qué llegaste tarde? No, pues es que se me hizo tarde en el baño, que el tráfico, ah, ok. Y esto pasa siempre en tu vida, ¿verdad? Siempre llegas tarde a las oportunidades, ¿no? Y tú dices, ah, no, la verdad es que no, no, sí, siempre llegas tarde en tu vida y eres un fracasado y todo y por eso estás aquí, porque nada, esto te ha funcionado y tienes que cambiarlo hoy y ya. O sea, es a huevo. A huevo, sí. La conducta que queda al pasar dentro del contexto de una sesión de coaching que llegaste tarde, decir que eso a huevo lo haces en toda tu vida y que por eso tu vida está jodida. Sí, y hay que cambiar. Ok. ¿Quieras o no? ¿Qué pasa si tú? No pasa nada. ¿Por qué me tiro el micrófono encima? Yo no lo sé. Algún psicoanalista me puede explicar después. Pero entonces, ¿qué pasa si tú te sigues resistiendo y te dices, no, sabes qué, no llego tarde a ningún lado, solo fue hoy? Lo que pasa, entonces ahí es que te pide hacer la confrontación. No, no, tú estás negando, o sea, pero tú estás aquí porque quieres cambiar, ¿no? ¿Qué quieres cambiar? ¿Por qué estás aquí? Claramente esto es parte de lo que tienes que cambiar. ¿Se acuerdan que hablamos con un terapeuta? Va a aplicar una técnica que funcione, pero te va a preguntar y va a considerar tu opinión. Aquí utilizan técnicas que funcionan porque lamentablemente es la peor versión del conductismo. Ellos no lo saben. Sí, no están. No tienen ni idea de lo que están haciendo, pero es la peor versión de las técnicas de modificación de conducta aplicadas sin consentimiento, sin ética, sin absolutamente ningún tipo de freno acerca de qué quiere la persona. E intentando aplicar hacia conceptos sociales, es decir, la opinión que vale ahí es la de la figura de autoridad, no la de las individualidades, que además cada una de las personas quiere parecerse, quiere parecerse a la figura de autoridad. Sí, todos entran ahí vulnerables, o al menos la gran mayoría de las personas entran ahí vulnerables, conocen a alguien que les promete sacarlos de la vulnerabilidad, prometen mejorar su vida impresionantemente, está muchísimo este discurso de si tú cambias, cambia todo. Y volvemos, hay cuestiones sociales que no van con meritocracia, puede que tú trabajes 12 horas diario, el chambés, y no pasa. No, difícilmente. Entonces, por un lado, tienes esta parte de la figura endiosada, tu gurú, que para este momento también ya te dijo, tú estás en una secta, y sí, te van a decir que estás en una secta, y sí, somos una secta, y está padrísimo ser una secta, porque nos apoyamos, somos familia, bla, bla, bla. Entonces, de ahí ya te empiezan a anular cualquier crítica, porque cualquier persona llega y te dice, ay, es que estás en una secta, sí, ¿no? Amigos de Potify sonrió como idiota. Sí, es que no afecta, y está bien padre. Corrígame, estoy en lo equivocado, pero les piden que no le digan nada de lo que hacen allá adentro a la gente que no entra. Nos piden que no les robemos la experiencia. Sí, como truco de magia, ¿no? Sí, es que, va, mismo ejemplo de la exposición. Yo ya les conté que es la exposición. No les he robado ninguna experiencia. Es una técnica que funciona. No necesita ser secreto. Imagínate un psicoterapeuta que te dijera, oye, lo que acabo de hacer contigo funcionó bien padre, pero no le digas a nadie, ¿no? Como los de Televisa, de mucho ojo, ¿eh? No le digas a nadie, porque si le dices a alguien se arruina. No. O sea, tú ya sabes lo que es la exposición, ya puedes pedir que tu psicólogo te explique si la sabe o no hacer, y adelante, y no te robe nada. En el coaching se maneja ese discurso de que si yo te platico lo que hacemos dentro, ya lo arruine para la persona. Ya no lo va a disfrutar, ya no va a aprender. Y que también sirve para que una persona con la objetividad de no estar ahí adentro, que podría criticar los metanismos, se mantiene el secretismo. Se mantiene el secretismo, se mantienen herméticos ante el mundo. Y es parte de, porque yo te voy a hablar del mundo. Tú ya estás aquí en una secta que te va a dar todo lo que necesitas para que quieres al mundo. Lo único que tú quieres del mundo es que entre a este. Es lo único que a ti te va a interesar. Y entonces, es este primer episodio en el cual se presentan, que los tienen varias horas en una misma sala, con aire frío. Sí, sí, también hay mucho de control ambiental, que yo creo que el güey que lo fundó sí sabía. De diseño de ambientes. Sí, de diseño de ambientes. ¿Y qué haces después? ¿Qué pasa después? Bueno, vamos a acabar rápidamente con el ejemplo de que llegas tarde en tu vida. No, 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 no. Tienes dos opciones. Te sales y te sales en medio de abucheos, de, uy, eres un perdedor, un loser, pito, así, no, no, no. Que también sirve de ejemplo, de escarramiento para quien quiera salirse, ¿no? Ya sabe que si te quieres salir, se va a aventar un round con el coach. Ok. Y el coach es... El campeón ahí. Campeón, sí. Y nadie lo puede contraer. La otra opción es que digas, bueno, sí, creo, creo que sí. Ok. Me quedo. Y te quedas. Y ya empezó ahí el, la espiral, ¿no? Y anularon la opinión personal o el pensamiento individual por el pensamiento grupal. Googleen si quieren, vamos a colgar a buscar el pensamiento grupal y conformidad según la psicología social. Ni el late. Pero entonces es, somos el grupo, solamente puedes pensar si estás de acuerdo con el grupo y si no, estás pendejo y vete. Y esto se mantiene durante todos los niveles, ¿no? O sea, tú vas a estar aquí siempre y cuando siga las reglas que te va a marcar el coach. Y, perdón, ahorita estamos hablando de coach de vida, coaching coercitivo. Transformacional. Hay otros tipos de coaching deportivo que no es... Sí, claro, el coaching tiene aplicaciones interesantes en algunos otros ámbitos con las... ¿Cuál es? Ay, yo me estoy tirando el micrófono. A ver, necesito cambiar la posición quizás así, no sé. Bueno, voy a poner el brazo acá atrás. Ok. Del coaching que tiene otras aplicaciones. Ah, sí. Yo no estoy como muy de acuerdo en muchas. Siento que es un tema muy de capitalismo, muy de vamos a poner de funcional lo más rápido posible. O sea, ¿a quién le aplico técnicas de coaching? Sobre todo en empresas, a personas que ya no están siendo productivas. Pues vamos a recuperar tu productividad en medio de risas y abrazos y que te sientas muy bien. Pero no me gustas, ¿no? O sea, la filosofía de base como que no me encanta. Pero bueno, vamos a pensar que hay ámbitos en los que el coaching tiene cosas rescatables. Va. El pedo es con los coaches de vida que te quieren enseñar a vivir tu vida, que te quieren enseñar... A transformar tu vida, ¿no? Y hay un extremo, que es el coaching coercitivo, que son este tipo de sectas que narra Javi. Ah, no, ahora, coercitivo, transformacional de vida, son la misma mona, este, con diferente... De acuerdo. O sea, me vale lo que me digan. Pero, y entonces, estás en este ambiente, ya se anuló por completo el pensamiento grupal. ¿Qué sigue? O sea, ¿en qué momento empiezas tú a tener beneficios? ¿Qué sigue? Tú ya aceptas estar adentro, ya eres parte del grupo. Y ya sigues las reglas. Mientras no las rompas, sigues ahí. Obviamente, durante los tres niveles, la gente se va saliendo. No sin pasar por todo el escarmiento, la persecución, el miedo, el... Otra vez, como siempre, abandonando, dejando cosas a medias, como... Pero mientras estás adentro, primer nivel es conocerte. Un poco se trata como de identificar todo de ti, que no te ha funcionado. Y eso lo haces como escribiendo... Hay un montón de ejercicios, ¿no? A cada quien le pega un ejercicio diferente. Te ponen dinámicas de grupo, también súper extrañas. Hay una que es de rojo-negro, que te dan unas instrucciones pésimamente mal redactadas, con el objetivo de que no entiendas. Y no entiendes y no preguntas. Porque, no sé si es algo muy mexicano, pero como que nos da de... Sí, no, voy a quedar como el pendejo yo. No, he vivido un video de... Ay, no me gustan esas bromas, ¿no? Pero es un güey que va a una tiendita y le dice... Hola, señora, por Dios mío, no... Y no entiende nada de la señora. Ajá, a ver, señora, este... ¿Cuánto? Ah, sí, que si me puede dar cinco pesos. Ah, sí, pero ¿cómo lo quiere? Sí. No, y una cosa así. Entonces, el punto es que es este juego donde te explican de la chingada. No preguntas nada, acaba el juego y te dicen... ¿Y por qué no preguntaste? ¿Por qué siempre en tu vida te da miedo y no haces todo, no? Y tú te sientes bien... Yo quería ganar el juego, ¿no? Y no pregunté. Y te hacen creer que aparte... Oíste tú, ¿y por qué no pones atención? O sea, ¿no? Y es que el chiste del juego es que la cajas. O sea, no hay forma de ganar ese juego. Sí, sí, sí. Incluso si preguntas, si entiendes las reglas o algo, no puedes. No se puede ganar ese juego. Ok. Ese juego lo gana el coach. Ok. Y tiene que ganarlo el coach. Porque tiene que demostrarte... ¿Qué es la autoridad? Que tú por tus miedos no estás ganando en la vida. Y luego viene de ahí el bota rojo, no bota... No me acuerdo, uno de los dos colores es ganar-ganar. Tú y yo ganamos. Ok. Cosa así. Hay otro que es el de yo tengo la razón. Que es... Así que empiezan a jalar, ¿no? Y a gritar. Hacen puercitas y se gritan. Yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Y es como un duelo de puercitas, ¿no? Y se gritan y todo. Y a mí se me afectó mucho, ¿no? Por mi forma de ser. Y luego te dicen... ¿Y por qué no hacen caso? O sea, así no se hace. Hay que decir... Escucha tu punto de vista. El mío es este. Que no está tan mal. O sea, está padre que te enseñan un poco de asertividad. Pero el contexto en el que lo hacen, con esa coerción, es lo que está de la chingada, ¿no? Y es que volvemos. No solamente basta con que las cosas funcionen. Tienen que funcionar en un contexto donde tú confías en la persona. Donde tú tienes esta apertura de cuestionar. Apertura de cuestionar. Eso es importantísimo. Donde te van a explicar con paciencia, con amor. No es esta autoridad impositiva que te dice lo que tienes que hacer. Porque así lo digo yo. Tú estuviste un rato en el coaching. Pero tú estuviste un rato. ¿Percibiste algún beneficio del coaching? A corto plazo sí diría que empecé a hacer muchos cambios en mi vida. Pero aunque yo empecé a hacer muchos cambios en mi vida, no me sentía bien. Porque fueron cambios que no venían de mí. No eran cambios reforzados naturalmente. No eran cambios que fueran igual desde actos como conectados a mis valores. Sino que alguien me impuso lo que yo tenía que ser. Y órale. Entonces, primer nivel. Identificas todo lo que nos sirve. Segundo nivel, te haces mierda. Y te reconstruyes. Pero te reconstruyes como la persona que ya cambió. Que ya está metida en esto. Generas como que una nueva identidad. Pero como la persona que eres dentro de esta gran familia. Porque el mundo de afuera no te entiende. El mundo de afuera se quedó con tu versión pasada. Y aquí estamos adentro. Aquí renaciste. Tú aquí renaciste. ¿No? Y hay unas cosas así bien raras. Está este tema de... Tiene un ejercicio. Que es también como para perder la vergüenza de tu cuerpo. Y es una exposición objetísima. Pero parece que estás en drogas. Y esta parte está locochona. Te encierran. Y estás bien de noche. Ya mal comido. Sí hay un break. Sí hay un break para comer. Pero ya estás cansado. Ya estás agotado. Ya hace mucho frío. Todo. Y ya te prepararon para que en algún punto. Tú te expongas desnudo. Frente a un montón de gente que está igual desnuda que tú. O sea, desnudo. Nos encueramos todos. Y la gente empieza a... A buscar de los huevos rojos. A burlar. A burlarse de ti. Pero la idea es que te exponen. Ahí es una inundación a la burla. A la crítica. Y de ahí sales amando tu cuerpo. Obviamente hay gente a la que no le funciona así. Y que tiene un breakdown. Hay muchos menos. Muchos, muchos, muchos. Pero ya que superaste eso que fue lo más cabrón. Empiezas a validar tu contrato. Porque ya te rompiste todo. Y ahí ya empiezas. Te ponen muchas palabras. ¿No? Que son como cosas buenas. Y hay otras que son cosas malas. Tu nerd. Le llaman. Como que la versión que quieres ser. O tu versión real. La versión que no es el nerd. Que es esta cosa que venía de fuera. Ajá. Son palabras bonitas. Entonces tú tienes que como que escoger tres. Es un ritual rarísimo. Todos desnudos gritando. Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que está ligado con otro ejercicio que se hace en otro de los niveles. ¿De quién eres? Porque te empiezan a gritar y te rompen. No me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Está curioso que no me acuerdo muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Porque ya lo hacen muy de noche. Ese quién eres es como feo. Hay un primer quién eres feo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y no sabes. Ya en el segundo ya te dieron la respuesta. Entonces ya puedes decir. En mi caso mi contrato es. Yo soy un hombre amoroso libre y líder. ¿Cómo se hace el contrato? Te empiezas a creer. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y tú empiezas. Yo soy. Yo soy. Y lo que se te venga a la mente. ¿No? Pero. Pero lo que se te venga que lo sientas. O sea es una cosa. Es una bomba de. Catarsis. Cabrón. Cabrón a cabrón. Y si acabas y ya tienes tu contrato. Yo soy un hombre amoroso libre y líder. ¡Qué padre! Porque tú ya no puedes salir de aquí. Y seguir siendo eso. ¿Me explicó? Tú construiste en este proceso. Una versión de ti. Radicalmente distinta. Que parece que le va a ir de huevos en la vida. Pero solamente le va a ir de huevos en la vida siempre y cuando se mantenga dentro de esta secta. Es decir, dependes del grupo para mantener los beneficios. Porque en el momento en el que tú te sales del grupo ya no eres ni la persona amorosa, ni la persona libre, ni la persona líder. Porque otra vez estás cayendo en tus viejas costumbres y en tu nerd y en este. Ok. Y a corto plazo, ¿qué me llevo yo? Más bien, a largo plazo, nada. A corto plazo me llevé muchas metas. Aprendí a manejar. Me expuse a muchos miedos. Estuvo padre todo. Pero, de hecho, más adelante los tuve que volver a retomar ya en otro tipo de procesos. ¿No? Ya platicando. Más consensuados. Sí, consensuados. Ni siquiera el más. Porque este... O sea, hay dos o tres meses en los que te sientes dueño del universo. Y esa sensación... Es una chulada. Sí. Cuando empiezas a bajar y vuelves a darte cuenta de que no es otra realidad, no es otro mundo. No es tan simple que tú le eches ganas. O sea, cuando empiezas a perder el efecto, ya no está tan cool. Y mientras, el tercer nivel, te pones tú una carta de objetivos. Yo aprendí a hacer chocolates. Empecé un negocio vendiendo chocolates. Me fue re bien. Gané dinerito. O sea, hice cosas padres. Lo malo es que estaba obligado a hacerlas. Ok. ¿Cuántas se mantuvieron? Manejo. Y porque estaba obligado a... Pero de que me guste, me guste. No me gusta. Ok. Yo empecé a querer salirme. Que creo que es lo que me iba a preguntar. Sí, sí, sí. ¿Cómo te saliste de ahí, güey? Porque... Porque... A ver, es una situación en la cual... Si te sales, eres el pendejo del grupo. Si te sales, te van a buscar. Por lo que entiendo, ¿no? Por lo que me has platicado. Sí, das en algún momento tus datos. Tu bitácora de... No, no bitácora. Es un registro. De dónde vive la gente. Los números que tiene. Y es obligación de tu equipo... Enrolarte a que te quedes. Enrolarte a que... Es una palabra clave, ¿no? Enrolarte. O sea, convencerte de que sigas en el programa y lo acabes. Porque si no caes en el programa, estás otra vez cagando tu vida. Y ellos se convencen de que sabes más que tú acerca de cómo vivir tu vida. Sí, el experto en tu vida no eres tú, tú eres un pendejo. Para que tú vivas tu vida como se supone que la quieres vivir. Que yo lo sé perfectamente y tú se te está olvidando. Te quedas en el grupo sí o sí. Ok. ¿Va? Y tienes metas económicas también. Metas económicas, conseguir dinero, invitar a cierta gente al grupo. Te lo venden bajo la idea de, oye, tú ya viste cómo estás cambiando tu vida súper padre. Hazle el favor ahí, hermanos. Tienes que compartir tu amor con la gente, ¿no? Pero cuesta. Esto cuesta un rato. Entonces, yo mientras también era staff. O sea, yo empecé a ser staff. Yo digo que yo estaba encantado. Yo quería ser coach. Empiezo yo a perder el asunto este cuando empiezo a sentir la presión por conseguir invitados. Ok. Porque a mí me, yo me sentía muy querido. Muy valorado y muy respetado. Y me lo dijo el coach con el que yo estuve como que de staff. Y la asistente me dijeron, tú podrías ser un gran coach y todo, ¿no? Hasta que no empezó a caer el dinero. Porque el discurso era, pues es que ve, tú no estás enrolando a la gente en tu vida. No estás siendo suficientemente amoroso. O sea, si no consigues meter gente al negocio, es porque a ti te falta amor, es porque a ti te falta liderazgo, es porque a ti te falta algo. No es que la gente tenga problemas económicos, no es que la gente no le interese, no, el problema eres tú. Ok. Porque tú todo lo puedes. Lo que crees, creas. ¿No? Sí, pinches frases. Discurso metafísico. Metafísicos. El secreto no es cierto, señores y señoras y gente en general. Si leyeron el secreto y creen que pensando un chingo en algo lo van a traer, no es cierto. Yo declaré que iba a tener un podcast, güey. No, pero no es cierto, es el secreto. Pero entonces... A veces declaré, te juro, sí que ya declaré como ya no usar lentes. Y no funcionó. No, güey. Porque no funciona así la física, señores. De hecho me negué un rato usar lentes. No, no, así ya estoy bien. Ya veo de huevos, ya veo de huevos. ¿Qué hay de huevos? Sí. Y entonces, güey, no empieza a caer el dinero, no da los resultados de enrolar gente. Ajá. Te tiras el agua. ¿Y qué pasa después, güey? Por si no me creían que me da ansiedad social, eh. O sea, y ya va bajando mucho. Es un ejemplo de exposición. Después de dos tomas, pero lo güey no se me quita. Entonces, pues no empieza a entrar el dinero. Yo digo, güey, pues tú me amabas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? No, pues es que si no hay dinero. Con dinero, vale el perro. Dice el dicho. Entonces, yo ahí empiezo como a dudar. Y en mi duda, empiezo a investigar. Ahí encuentro al doctor Héctor Cerezo, que tiene también colaboraciones ahí con el doctor Eduardo Calixto, que es un poco más, creo que más famosillo. Tiene varios libros como de neuroanatomía. Pero chingón también te ve algo. Sí, sí. Eduardo, si nos escuchas. Sí, sí. Si nos alcanzas a ver, ven. Estás invitado. Sí. Bueno, empiezo a investigar de lo que pasa. Y yo digo, ¿qué va a pasar en el tercer nivel? O sea, porque tú acabas tu carta de compromiso y si la cumpliste toda te vas a un campamento, a un retiro. Y nadie te dice qué pasa. Y ya es como tu ceremonia. Tu graduación. Y tienes, y creo que hay tal cual un evento que es como el renacer. Tienes tu canción. Te ponen una canción, güey. Que es como tu canción de vida. La mierda no es rey. Como en el rey león, ¿no, güey? Ajá. El pico sin fin. Es que hay unos rituales, o sea, que a nivel como de, de, como estudiarlo desde la antropología o de la psicología social, sería interesantísimo. Sí. Pero bueno, nadie te cuenta nada porque te roban la experiencia. Y yo decía, no, yo quiero saber. Investigo y veo lo que se hace. No me acuerdo. No me acuerdo de qué tanto se hace. Pero digo, o sea, es como repetir lo mismo, pero desde, desde ahora la persona que ya eres nueva. Ok. Es como pasar por el proceso otra vez, rapidillo, con un par de cositas extra, modificadas. Pero ya. El proceso de quién eres y todo lo que nos sacaste. Pero ya reconstruido, ¿no? Ok. O sea, vuelves a pasar lo mismo, pero ya, ya, ya del otro lado. Pero, si no conseguías a tus cinco invitados. No podías ir. No podías ir. Y a mí me faltaban mis invitados para seguir siendo staff. Ok. Yo tenía mucha presión, faltaba, se acercaba la fecha. Ya me voy a brincar al momento en el que yo decidí mandarlo todo a la chingada. Ya tenía un conocimiento de qué pasaba, pero me quedé. Porque yo quería como... Cerrar, terminar. Como seguir entendiendo. Además. Yo me quiebro una noche, una madrugada, haciendo no sé qué ejercicio. Creo que igual era como de recolectar dinero. Primero, una madrugada lluviosa, en una tormenta, estaba ahí en Reforma. Y con una compañera, los dos tuvimos un break. Y yo ahí me di cuenta que yo estaba empezando a considerar robarle dinero a mi familia. Y robar dinero que ya habíamos recolectado para la causa. Escoges una causa para apoyar. No sé si se entregó ese dinero, la verdad. Pero tú escoges una causa. Íbamos a apoyar a una sociedad que se llama ASAC. Ok. Es para niños. Ayúdame a sonreír ante el cáncer. Ok. Íbamos a apoyar a esa fundación. Y estábamos juntando dinero para darles. De ese dinero que estaba juntado, ahí me dijeron los de mi equipo. Es que, güey, si tú no tienes hoy un enrolado, nos van a cagar a todos. Toma este dinero. De la fundación. De lo que teníamos ahorrado para darle a la fundación. Ok. Entonces, de los 30 que íbamos a dar, dimos 25. Me dijo, toma y con este paga tu primero. Pero me faltaban otros dos. Y yo empecé a considerarlo. Vale, dinero a mi madre. Pero te faltaban 10 mil pesos. Creo que costaba 7. Ok, 14. Sí, y creo que me prestaban mis amigos 2 mil. O sea... Conseguiste dinero por todos lados porque lo primero era la meta económica. Y después hablamos de quién eres tú como persona. Exactamente. Pero primero tráete los tantos mil pesos que necesitamos. Sí, y yo tengo todas estas dudas. Empiezo a considerar a robarle dinero a mi mamá, a mi familia para pagar al siguiente. Y en este break con esta chava que tuvimos ahí los dos en esta noche en Reforma, me entero, me doy cuenta de que no soy el primero ni el último en esta posición. Mucha gente, como ya no tiene nada fuera de esta secta, pues tienen que hacer cosas impensables para permanecer. ¿Cómo qué? Favores sexuales. O sea, gente que está metida en el coaching para poder continuar, llega un punto en el que no puede conseguir dinero de otra forma. Porque parte una buena cantidad de lana y no pudo conseguir a la gente. Y dices que empiezan a hacer favores sexuales. ¿Pero para qué? ¿Para que les paguen? Para estar dinero. Claro, sí, por dinero. Favores sexuales para conseguir dinero, para pagar lo que es el boleto para alguien. Sí. ¿No? Entonces, eh... ¿Y favores sexuales a quién? O sea, ¿se prostituyen? Al staff, a miembros del staff, porque el staff también es una autoridad. O sea, yo cuando fui staff, pues a mí también me veían a mis 20 años o 19 como un modelo de vida a seguir, un mini gurú. Y también se siente bien chido. También por eso, pues tú como estás, te clavas más con ese tema, ¿no? Pero, pues yo crecí con una familia y particularmente con un papá que inculcó en mí el valor de la honestidad por encima de todas las cosas. Y el día que yo caché ese pensamiento de considerar robar, dije, no... ¿Y tú saliste de ahí? Y me salí y... A mi mamá no le conté muchas cosas, ¿no? Si ves todo... Se va a llevar una... Se va a enterar un par de cosas. Se va a llevar una sorpresa, ¿no? Saludos mamá. Papá, los amo. Pero... Yo hablé con ella y le dije, es que no sé si continuar y todo. Y yo le dije, es que tengo... Es que no quiero dejarlo porque yo siempre dejo todo a medias, ¿no? Que era lo mismo que te habían dicho. Que era el discurso que me habían vendido. Y yo me lo compré porque en ese entonces yo dejé de estudiar para paramédico. Yo estaba en Sistemedic, que tú lo conoces, es una... Apoyen Sistemedic, sí. Es una compañía de ambulancias y servicios de emergencias que está aquí en el Estado de México, en Naucalpan. Aquí, ¿eh? Estamos ahorita en la Ciudad de México. Pero en Naucalpan, donde es Oriundo Pepe, está Sistemedic. Yo entrené ahí para ser paramédico, pero cuando me toca subirme a las ambulancias, me doy cuenta de que era demasiado para mí. A los 17 años que me metí, dije, yo no estoy listo para ahorita decirle a una... A una persona que en la ambulancia falleció. No, o sea, no. Y lo dejé. Pero yo me sentía mal por haberlo dejado. Porque, no sé, o sea, me gusta acabar las cosas. Entonces yo estaba vulnerable aquel día que me dijeron, es que nunca acabas nada. Me la creí. Hablo con mi mamá y me dice, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que no acabas nada? Si tienes tal, 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 tal. Y empiezo a ravecillo. Ah, sí, ¿verdad? Pero sé que mucha gente entra ahí también teniendo cero relación con sus padres. Sí, y que no tiene... Y si la tenía, nos encargamos de aislarlos. Ni tiene este discurso o esta visión externa de poner en tela de juicio lo que te están diciendo tan homogéneamente desde adentro. Entonces ya tenía yo información de lo que se decía, no me estaba gustando. Ya tenía yo el discurso, pues, ¿qué le llamas? Inoculado, porque mi mamá me ayudó a superar eso. Y se contraponía totalmente con mis valores familiares, ¿no? O sea, como ser humano, ya con esas tres, me salí. ¿Qué me dejó? O bueno, ¿qué aprendí a pesar de...? Fue la semilla del escepticismo, ¿no? De no creer todo lo que la gente me dice. De entender que por muy buenas intenciones que la gente tenga. Porque la gente que estaba ahí conmigo, sé que tenían buenas intenciones algunos. Pero estaban muy confundidos, ¿no? O sea, tampoco quiero como decir que son demonios o son hijos de satán, ¿no? Sí creo que hay quien está perfectamente consciente del nivel de aguasó. De la culerada que están haciendo. Y lo siguen haciendo sin pedo. Pero mi grupo estaban ahí queriendo ayudarme. O sea, genuinamente me querían ayudar. Pero estaba en un ambiente, en un entorno sumamente coercitivo, donde lejos de ayudar. Es que querer ayudar no es condición ni suficiente ni necesaria para ayudar a algo, ¿sabes? De acuerdo. Me acuerdo mucho como de Dr. Jao, ¿no? Que a lo mejor no le encantaba ayudar, pero le encantaba resolver los casos. Y ya por eso los resolvía, ¿no? Idealmente, pues, son las dos, ¿no? Una persona que quiera, pueda, sepa ayudar. Y lo haga. Pero, pues, acá con mucho cariño me cagaron la vida. De acuerdo. Un rato. Esa es la experiencia de Javi con el coaching. Este, a las personas que nos están escuchando y que han estado o están en este momento en una situación de coaching. Y no saben si salirse porque están en una situación similar. Quiero subrayar, tanto a ellos como a cualquier consultante de psicoterapia, que tienes todo el derecho a ser tratado con respeto. Y a que no se cuestione tu valor sobre si te mantienes o no te mantienes en un grupo. Y si deseas, como consultante, abandonar la terapia, también se hace en todo tu derecho. Y donde tu terapeuta te quiera chantajear, me avisas y vamos. Ves el caso que salió hace poco del cabrón este que tenía no sé cuántas personas que violaba y que castigaba. Y que era también solamente coercitivo y tenía terapias de grupo. No me acuerdo cómo se llama el cuate. Igual colgamos aquí en la noticia en la descripción. Pero no se esté exento de hacer este tipo de prácticas simplemente por tener la cédula profesional. Recordemos y subrayamos código ético de psicólogo. Y tienen derecho a un consentimiento informado y a ser siempre tratados con respeto, como lo dijimos al inicio del video de hoy. Esa es la experiencia de Javi con el coaching. Este, que chinga su madre, los que hicieron eso y los que formaron parte de ese evento. Pero, algo más Javi que quieras para el episodio de hoy que ya también se nos volvió a alargar. Se nos volvió a alargar porque yo hablo mucho. Pero, bueno, yo espero que de escuchar como esta experiencia allí con nuestro invitado. Te imaginas, güey, que me disociara así. Que no sea Javi, que sea otro güey. También podemos hablar un día de trauma, ¿no? Trauma y todos los mitos que hay alrededor de trauma es muy importante. Cuiden a sus niños. Y este. Javi trabaja con niños en la primaria. Ya córtale. Pero, bueno, algo más que quieras agregar al... ¿Qué quiero agregar? Si algún consultante, futuro consultante, persona estudiante, tiene algo que decirnos, bienvenido sea. Creo que nos interesa mucho escuchar ese lado de la moneda, ¿no? A veces en la psicología, creo que en muchas profesiones, ¿no? No solo en nosotros. Creo que se cerraba mucho la conversación a los que saben, los que investigan y ya. Estaría padre que igual nos comenten cuáles han sido buenas experiencias con terapeutas. Este, ¿por qué las consideran buenas? ¿Qué sí podemos hacer para mejorar? Y también los que hayan tenido malas experiencias, pues, no sé, a lo mejor como decir que... ¿Qué ven en nosotros que sí hacemos que no hacían sus terapeutas? Buenas y malas experiencias, coméntenlas en YouTube, en Facebook, en Instagram, ya estamos ahí. Vamos próximamente a Spotify, que creo que nos puede comentar, pero en todos los demás, coméntenos sus experiencias, porque este programa es de ustedes para ustedes. Y como dice Javi, nos interesa la voz de quien recibe el servicio y de quien vive la experiencia. Y en cuanto a... Vive la experiencia, eso no es como sin placer, ¿no? Fue un placer, esperemos que les sirva y estamos aquí atentos a retroalimentaciones, siempre y cuando sean constructivas. Sí, este, lo hicieron en el video pasado, háganlo en este también, déjenos saber todo lo que piensan, lo que gustó, lo que no gustó, su experiencia. Y eso es todo, nos vemos hasta la próxima, esto se está grabando el domingo, sale el martes, para no pisarnos la cola con Luis Miguel Aceria, que se viene la segunda temporada. ¿Cómo lo dice? Este, sale esto el martes y estaremos publicando los clips a lo largo de la semana. Perfecto, cuídense. Gracias.